A través del convenio de cooperación interinstitucional entre el gobierno regional y la municipalidad distrital de Guayo, 2.000 familias del distrito de Guayo en la provincia de Patás obtuvieron su título de propiedad. Con ello podrán acceder a créditos agrícolas, entre otros beneficios. Estamos trabajando ya desde 2018 toda la provincia de Patás porque dentro del diagnóstico como gerencia de adjudicación de terrenos hemos identificado que Bolívar y Patás fueron una de las provincias más olvidadas del trabajo de la titulación rural. Se proyecta entregar 7.500 títulos de propiedad en otros distritos de la provincia de Patás. La idea es contribuir con el desarrollo del poblador de la agricultura. En Bolívar, Julcán y Sánchez Carrión también se entregaron estas certificaciones como parte del programa de formalización de predios rurales. Tenemos Calle Auto, Pucabamba, tenemos Usca, Santa Cruz, tenemos Pauca Armarca, Cucahuasi, Parco Isito, Buenos Aires y también tenemos el Amangay. Esos sectores están encaminados en la titulación. ¿Pero cuál es el procedimiento para acceder a este beneficio? El terreno tiene que estar totalmente excluido de áreas intangibles como lo determinan restos arqueológicos o zonas de deslizamientos, igual en quebradas, totalmente que estén justificadas la explotación económica, llámese a eso que justifique el tema agrícola, y el propietario pues acreditar con un documento que es posesionario. No, 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 no.